hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autitos diecats y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar un vehículo diecats modificado y representa precisamente un vehículo chileno y es precisamente de lo que representan a una de las fuerzas de orden o sea las fuerzas policiales estatales de acá de chile y bueno de hecho precisamente este de la marca matchbox y representa modificadamente un vehículo de la pdi o sea la policía de investigaciones de chile que es como todos sabemos la policía civil científico técnica de este país y que además como todos sabemos es miembro de el miembro de la organización policial internacional interpol y bueno de hecho este es un vehículo real también precisamente bueno este lo compré en el persa bio bio me costó 20 mil pesos o sea me costó bueno no sé si me costó 20 mil pesos 15 mil pesos creo que más o menos eso fue lo que me costó teutito y por fin lo tengo en mis manos y bueno ahora sin más que decir el vídeo review se trata de la toyota forerunner año 2018 de la pdi de chile o sea la policía de investigaciones de chile versión matchbox bueno acá pueden ver a esta camioneta como yo ya le dije esta camioneta 4x4 es una toyota modelo forerunner año 2018 y como yo le dije como ustedes pueden apreciar es de la pdi o sea la policía de investigaciones de chile como yo ya dije la policía civil científico técnica de acá de este país de sudamérica miembro de interpol y bueno bueno acá pueden verlas bueno podemos ver que las cuatro ruedas de mi camioneta policial hacen que pueda moverse perfectamente o sea libremente puede libremente puede desplazarse de hecho no lo compré como producto segunda mano pero no estaba en caja estaba en una bolsita cuando lo compré precisamente y bueno bueno para empezar este vídeo review vamos a continuación a voy a continuación a reseñar algunos datos de la toyota forerunner y bueno precisamente este modelo de la quinta generación y bueno pero primero que nada bueno como todos sabemos se viene fabricando de 1984 se fabrica en en tajara en japón pero también se fabrica en jamura en japón en esta última de la mano de y no y no motors o sea perdón quiero decir y no motors precisamente que fabrica vehículos industriales y que también pertenece al grupo toyota y bueno como todos sabemos también tiene como otro nombre es toyota hilux surf y bueno la configuración es la siguiente es un vehículo es tv utilitario tiene motor delantero longitudinal y puede tener o tracción trasera o tracción a las cuatro ruedas sus rivales son por ejemplo el mitsubishi montero sport así como también el nissan pathfinder el for explorer y la toyota electric serprado su predecedor es o sea su predecedor su antecesor es la toyota hilux y su sucesor es la toyota for for tanner y bueno bueno la bueno la la quinta generación fue diseñada para competir no solamente con no solamente para competir con la nissan pathfinder sino que también la jeep grand cherokee la for explorer la mitsubishi challenger o pajero sport o montero sport o nativa la chevrolet travers la land rover discovery 4 l r4 la doge duranco la gmca acadia la junta pilot la mazda cx 9 y bueno se y también se comercializó con motor gasolina l4 tipo v6 era también de doble tracción o de o sea perdón de tracción a las dos ruedas o sea cuatro por dos de tracción a las cuatro ruedas o sea cuatro por cuatro automático en en norteamérica se es tiene no solamente tracción cuatro por cuatro sino que también cuatro por dos o sea tracción trasera es automático también tiene motor tipo v6 o l o l4 a gasolina 2.7 después se continuó la la versión en l4 y en bolivia por ejemplo se fabrica con gasolina b64 de cuatro litros también cuatro por cuatro automático y japón fue reemplazado por la por el modelo fj chryser y bueno se vende precisamente por ejemplo en mercados bueno en chile en américa se vende aparte venderse acá en chile de donde es este modelo también se vende en canadá venezuela colombia ecuador eeuu perú república dominicana américa central bolivia y el caribe tiene bueno 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 eso eso son esos son algunos datos que puedo decirle de la toyota full runner y bueno bueno acá pueden verla bueno podemos ver que el color que predomina en esta camioneta es el color blanco precisamente bueno podemos ver que aquí tiene su torreta de luces de sirena en color azul porque todos los vehículos de la pdi siempre tienen sirenas en color azul así como los vehículos de carabineros de chile tienen sirena torreta de sirenas en color rojo y bueno podemos ver que en el capó tiene precisamente el logo con las iniciales de de la de la pdi y y abajo dice en letras azules pequeñas policía de investigaciones de chile precisamente bueno pdi es un acrónimo de eso policía investigaciones de chile tiene simulados también sus retrovisores espejos laterales o espejos retrovisores como quieran decirle los cristales tanto de las ventanas del parabrisas como las laterales y la ventana posterior son transparentes y hacia adentro se pueden ver detalles como por ejemplo los asientos de los ocupantes así como también el tablero y y el volante y la palanca de velocidad de la palanca de cambios tiene simulados también su limpia para brisas bueno tiene las puertas también simuladas y las perillas como ustedes pueden apreciar y bueno sus llantas son en cromado plateado bueno aquí también podemos ver aquí también podemos ver que dice podemos ver que dice que está el logo de la pdi con las iniciales letras azules y y lo que significa el acrónimo también en letras azules que es policía de investigaciones de chile aquí podemos ver un un vinilo en color azul azul intenso y aquí podemos ver el famoso bueno acá como como pueden ver acá está el famoso escudo que usan los oficiales de la pdi como placa de servicio precisamente bueno y aquí bueno y en este y en esta otra luneta podemos ver ahí el número 134 que es el número de emergencia de la pdi acompañado de un teléfono en color azul y bueno bueno acá podemos ver en este en la parte trasera la posterior que tiene simulado tiene detallados también sus luces posteriores el logo de la marca toyota aplicado en negro y plateado el nombre del modelo for runner ahí otro logo otro logo de la pdi y también otro 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 detalle del número de emergencia que es el 134 con acompañado con el teléfono y bueno y en este otro costado también tiene los mismos detalles los mismos rótulos ya antes mencionados y bueno y acá la parte frontal bueno tiene simulada su parrilla y también está incrustada en la parrilla el logo de la marca toyota aplicado en negro y plateado también tiene detallados sus faros precisamente bueno los faros auxiliares también los tiene simulados y detallados así como también tiene simulados y detallados los las tomas de aire la la segunda parrilla en color negro muy muy bonito este este vehículo policial chileno y bueno y bueno finalmente para recomendar esta esta camioneta se la recomiendo a todos los fanáticos como yo de los vehículos emergencia bueno especialmente los vehículos emergencia chilenos no solamente de la sino que también de carabineros de chile por ejemplo del samu o de los bomberos de chile y bueno y a los fanáticos de cualquier otra marca de autidos bycats lo mismo también se los recomiendo 100% así como también se los recomiendo 100% a todos los fanáticos de los vehículos en general y bueno como yo ya les dije me costó no me acuerdo bien cuando me costó o 15 mil o 20 mil en el persa bio bio no lo compré con caja lo compré en una bolsita me lo regaló o sea me lo compró me lo vendió un conocido mío del persa y por fin lo tengo acá en mis manos y bueno y les recomiendo que vayan al persa a buscar algunos vehículos como este no solamente la pdi sino que también de carabineros de chile y bueno y con esto finalmente os doy por finalizado este video review cuando vean este video recuerden por favor comentar suscribirse a mi canal tfcoyotef1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós que me fuera chao suscribirse a mi canal